Hola, vengo a presentaros el curso de librería estándar de C++ Interfaces y Patrones de Diseño. Yo soy Antonio José Checabustos, ingeniero de software y un enamorado de C++. Tengo más de cinco años de experiencia profesional trabajando para diferentes empresas y haciendo diferentes motores. Tengo una carrera de ingeniería informática y un máster de programación de videojuegos y más de diez años trabajando personalmente con C++ en mis ratos libres y en mi casa. Los requisitos para hacer este curso es recomendable que tengáis un poquito de conocimiento de C++. En Open Webinars ya hemos hecho dos cursos de fundamentos de programación C++ y programación en cada objeto con C++ que si no tenéis mucha idea de programación C++ os recomiendo que lo veáis antes de poder empezar este curso. Si tenéis ya conocimiento de programación de C++ si queréis conocer más en profundidad lo que vamos a ver en este curso que va a ser la librería estándar, el por qué se utiliza y diferentes cosas pues podéis empezarlo cuando queráis. Lo que vamos a ver en este curso, me repito un poquito, es la librería estándar de C++. Cómo salió, por qué está, qué hace y los diferentes apartados que tiene. Sobre todo los más importantes, los contenedores, los iteradores y los smart pointer que es algo nuevo que se ha introducido a partir de 2011 en el estándar y algunas librerías que son útiles de utilizar y uso común. También vamos a ver cómo se hace una interfaz en C++ que son llamadas clases abstractas. Y algunos patrones de diseño y por qué se utilizan patrones de diseño en la ingeniería de software. Al final del curso he realizado un pequeño juego que tuve que hacer como una práctica para aplicar a una empresa y lo he adaptado para que podáis utilizarlo y podáis mejorarlo seguro. Y os lo explicaré un poquito. Después de terminar este curso vais a saber controlar la STL, vais a tener herramientas para mejorar vuestros conocimientos, vais a saber algunos patrones de diseño cómo funcionan y la interfaz es cómo realizar un buen diseño. Espero que os guste el curso y lo empezáis cuando podáis. Cuando queráis le dais al enlace que tenéis aquí a la derecha y espero veros pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!